Mientras la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español realiza su campaña propagandística aprovechando la pandemia del coronavirus y abriendo todos los telediarios, 280 bomberos voluntarios de Nafarroa colaboran en tareas como el montaje de dos estaciones de descontaminación de ambulancias o el apoyo al dispositivo en el Hospital de Navarra. Estas labores las realizan voluntariamente, sin la presencia de cámaras y fuera de su horario laboral. Desde el sindicato LAB se posicionan totalmente en contra de este despliegue, innecesario y costoso, y solicitan a los gobiernos de la comunidad autónoma vasca y Nafarroa que hagan saber al ejército español que ni se les quiere ni se les necesita. Ante la presencia de unidades militares estos días en nuestros pueblos y en nuestras calles realizando labores de protección civil, desde la sección sindical de LAB bomberos queremos hacer algunas matizaciones y dar nuestro punto de vista. Nos encontramos ante una injerencia militar para dar respuesta a una crisis sanitaria. No, esto no es una guerra, ni nosotros somos militares, ni somos soldados, no. Esto es una crisis sanitaria y a las administraciones públicas les corresponde dar una salida sanitaria a esta crisis. Lo que necesita Navarra son camas de hospital. Lo que necesita Navarra son médicas, son enfermeros, bomberos y no militares en nuestras calles. Mientras a los servicios de emergencia se nos aplicaban políticas de austeridad dictadas por Bruselas, aplicadas con saña por los gobiernos Navarro y Vasco, mientras eso sucedía al ejército se le dotaba de presupuesto para crear la unidad militar de emergencia con el único fin de blanquear su pasado, con el único fin de ocupar lo que deben hacer los trabajadores públicos. El presupuesto público es el que es y da para lo que da y depende en qué emplees el dinero tendrás una sociedad, un modelo de sociedad u otro. Si los impuestos que entre todos pagamos se dedican a una sanidad, a una educación, a unos servicios de emergencia dignos, tendrás una sociedad más justa y más igualitaria. Pero si los dedicas al ejército, a unidades militares de emergencia, a la Casa Real, a la Guardia Civil, tendrás una sociedad insolidaria y no justa. Es por lo que desde LAB reivindicamos que todos los gastos militares pasen a ser gastos sociales.